Buenas tardes queridos compañeros y compañeras, en el siguiente video le vamos a exponer una de las bacterias gran negativas que es la bacteria Proteus. Es necesario principalmente tener en cuenta que estas se localizan o se encuentran en el suelo, en las cloacas y en el estiércol. En sus características microbiológicas podemos decir que como mencionábamos anteriormente son bacterias gran negativas, no fermentadoras de lactosa por tener una beta-galactosidasa, son uriasa positivas y oxidasa negativas. De igual importancia es tener presentes los factores de violencia como lo son los flagelos, las fimbrias, las proteínas de membrana, que estas no son productores de toxinas, producen hemolicinas y son uriasa positivos. Respecto a su patogenicidad podemos encontrar tres especies que son causantes de infecciones de tipo oportunista, como lo son el Proteus vulgaris, el Proteus mirabilis y el Proteus penelis. Estas son causantes de una serie de enfermedades como lo son principalmente las infecciones de tipo urinario, que me pueden llevar a cálculos y lesiones de las células del epitelio renal. También podemos encontrar otras enfermedades a nivel de invasores secundarios de heridas y quemaduras, me pueden ocasionar accesos hepáticos, meningitis, otitis, neumonía con o sin empiema en el cual el pulmón se ve flanquecino. A su vez pueden generarme enteritis principalmente en niños, que respecto a la clínica, que es de gran importancia cuando se implementa un tratamiento farmacológico, siempre y cuando se sospeche de la presencia de la bacteria. Esta se ataca principalmente con lo que es con penicilina y se evitan los fármacos resistentes por la bacteria. A su vez estas tres especies son causantes de la infección en el ser humano. Entonces, ¿cómo se infecta el ser humano? Vemos que el ser humano está expuesto al contacto directo con el suelo. A su vez se puede infectar por la manipulación o consumo de alimentos sin lavado previo, debido a que estos pueden contener restos de materia fecal. Y otra posible causante es las relaciones sexuales inadecuadas de higiene, que causan infección del tracto urinario que le permite a esta que la bacteria fiar. Respecto al laboratorio que se implementa para estas bacterias, podemos decir que el laboratorio que se implementa es el cultivo. Se implementa en medios tales como lo son para las hemicrobacterias, se utiliza el TACN protein, para las colonias blanquecinas hemolíticas el ángar en sangre y para las colonias transparentes maconque y mb. Este último requiere una refrigeración previa. A su vez, es importante tener presente que estas son resistentes a medicamentos. Las bacterias prótesis, estas tres especies, que son la prótesis vulgaris, prótesis mirabilis y la prótesis peneris, son resistentes a medicamentos tales o antibióticos tales como lo son la apicifina o grupo de los aminoglucosidos, pero lo que es la especie prótesis mirabilis es sensible a la penicilina, entonces se puede atacar con mayor facilidad. Por último y siempre y cuando más importante es conocer la respuesta inmune de la bacteria, donde los flagelos juegan un papel importante para el desplazamiento de la bacteria en ambientes acuosos, superficies sólidas, cuando la bacteria atravesa principalmente las barreras naturales que son las pieles y las mucosas que lo logra gracias a la flagelina que es un componente estructural de los flagelos, esta bacteria va a ser reconocida como MAM, que es uno de los receptores del sistema inmune nato del hospedador. La interacción de dicho ligando con los receptores inmunes va a desencadenar la activación de la cascada intracelular NFK-beta produciendo de dicha manera una serie de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, esto me va a generar una respuesta inmune nata contra el patógeno o agente invasor y si este mecanismo llegase a fallar la acción rápida por parte de los incidentes CD4 y CD8 debería ser efectiva, o sea se activa respuesta inmune adquirida y gracias a las células dendríticas y la acción de nuevos macrófagos que se comienzan a producir, estos van a lograr trocear la bacteria en antígenos para hacer más fácil su distribución. Si este paso falla que es la receptiva inactiría, la bacteria se disemina afectando principalmente la vía urogenital provocando así fallas en otros órganos como lo son el cerebro, pulmón y principalmente el riñón generando la famosa falla orgánica multisistémica que me lleva a un proceso séptico en el paciente. Si el proceso infectivo es en el caso de un niño, el desequilibrio sistémico es más rápido llevándolo a la muerte. Espero que este video les haya gustado, cualquier cosa pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias y por visitar. Gracias. 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 Gracias.